Mi nombre es Christopher David Domínguez Marín. Estoy siendo víctima de una denuncia falsa por parte de la madre de mi hijo. Él dice, soy inocente, no hice nada y soy tratado como un monstruo. No puedo acercarme a mi hijo, no puedo verlo, no puedo abrazarlo, no puedo darle un beso. Ha pasado mucho tiempo y no lo veo. Pues me imagino que esa frustración lo está matando. Lo que él pretendía era un régimen de visitas. Y a los tres días, la señora Bay me hace una denuncia de abuso sexual en contra de mi hijo. Tenemos una moda de delitos denunciados por alguno de los cónyuges en contra del otro. Y nos dimos cuenta que esto era resultado de una venganza, de una desacreditación personal. Lo cual se está convirtiendo en un mal de este tiempo. Desde mi punto de vista, el sexo vulnerable, el sexo de hijos. Que la fiscalía te denuncia, no, y que usted es un acusador sexual, un violador y esto. Un drogadicto y un agresivo. Toda la institución del Ministerio Público de la Fiscalía va a estar en contra del señor Christopher en este caso. ¿Y con qué se defiende el señor Christopher? Con toda una estructura de poder como es una fiscalía. ¿Cómo se defiende un ciudadano contra todo esto? Él fue a hacer la denuncia, ¿no? Lo escucharon, escribieron, pero lo veían hasta feo. O sea, te puedo decir. Hay discriminación, claro que hay discriminación, ¿no? En una fiscalía. Yo pagaba la colegiatura de mi hijo y no lo llevaba a la escuela. Entonces, están los registros de las omisiones de cuidado. Los mismos jugadores están secuestrados por el mismo Poder Judicial, porque están inducidos a resolver de determinada manera por presencia social. Un canal de noticias, en donde ella dice que secuestraron a su hijo, ¿no? Y que se le ponen la foto de mi cliente, en donde dicen que si alguien lo ve, que lo detenga. Los medios han puesto mucho en el ojo del huracán a los jueces, a los fiscales, al decir que si toman una decisión que va en contra de lo que la prensa opina, entonces son corruptos. Me costó mucho trabajo que los medios de comunicación hicieran el derecho de réplica. A ella sí le dieron un spot muy grande y a mí me dieron muy pocos minutos para poder revertir lo que ellos habían luchado en contra. Muchos de ellos terminan en el abandono familiar cuando son acusados y publicados en medios como violador, como secuestrador, como homicida. Yo no quiero afectar a mi hijo emocionalmente. Yo no quiero que él tenga una huella de abandono. Si yo supiera que la mamá le va a dar buena educación, buenos valores, que va a ser una buena persona, toma tu atención, una lana más y déjame ver a mi hijo. Mi nombre es Alejandro Flores Maya, soy investigador, trabajo con hombres víctimas de violencia familiar y también soy creador de contenido. Casos como este se tienen que decir, aunque no los quieran escuchar. Gracias por ver el video.